A que sepan sobre un problema de edad, entonces, para que sepan esto después, después que tengamos las dos semanas, viene el repaso y después vienen los bimestrales, ¿ok? Entonces, listo. Con el propósito, el propósito va a ser aplicar los conocimientos de ecuaciones y de planteamiento de problemas. Ok. Muy bien. Bienvenida. Están aquí, están conectando. Hola, Col, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Tejada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno escucharte. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Ok, perfecto. Un premio, un premio. ¿Cómo se escribía a nivel algebraico el doble de un número? ¿Se acuerdan de eso? Previo, vamos a hacer un premio, vamos a traducir, traducir de escrito, así, a, aquí, braico. Muy bien, ¿cómo escribimos el doble de un número, muchachos, en matemática, en algebraico? 2X. Listo, 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 listo. Entonces, ¿tú sabes qué es? 2X, listo. Perfecto. ¿Cómo sería un número aumentado en 3? ¿Cómo sería un número aumentado en 3 o A3? X más 3. X más 3, bueno, sencillo. Muy bien, ¿ahora qué pasa? Es, le digo, la quinta parte de un número, ¿cómo sería? La quinta parte de un número. Creo que sería 5 sobre X. 5 sobre X. Si yo te pregunto, la mitad de un número, ¿tú sabes qué es? El número entre 2. Si sería la quinta parte de un número, ¿sería el número entre? 5. Listo, listo. Listo, listo, listo. Muy bien, muchachos. A ver, otro más. Listo, 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 listo. Dos números. A ver, suma de dos números consecutivos. ¿Cómo sería este? Y empiezo un poquito lo bueno. X más X más 1. Señor, señor, excelente. X más X más 1, perfecto. Suma de dos números impares. Suma de dos números impares. Números impares. ¿Cómo sería la suma de dos números impares? A ver. Ok, empecemos por el número par. ¿Cómo escribimos un número par, muchachos? ¿Cómo sería un número par? Antes de ir con el dos impares. Nadie. Un número par, muchachos. Es dos... Seis, seis, seis. Claro, pero ahora la pregunta es, ¿cómo describimos el lenguaje? ¿Un número par? Que tú siempre coloques un número y siempre va a ser par. Entre dos. Entre dos. O sea, pero si tú colocas uno entre dos, no es par. Si coloco tres entre dos, no me da par. En vez de ser entre dos, ¿por qué puede ser? Lo inverso. No, pero todo número par se divide entre dos, ¿sí o no? Claro, está bien. Claro, está bien que sea cuatro, está bien. Pero ¿cómo lo puedo expresar en lenguaje? O sea... ¿Cero? Claro, está bien, está bien. Pero, ¿qué expresión te dice ese comportamiento? Es como si te digo, no sé... Ah, 12X. Ah, 12X, claro. ¿Por qué? Porque cualquier numerito, si usted mete aquí, sea uno. Ah, bueno, por 12 se divide entre dos también. Claro, señor. Ah. Ajá, pero ahora ya, no, 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 no se emocione. ¿Ahora cómo sería un número impar? Impar. Agárrate, agárrate, ponte los patines. ¿Cómo sería? Un número impar. Eh, 2X menos 1. 2X menos 1. No, Gabi. Ahí está, ahí está. 2X menos 1. ¿Por qué 2X menos 1? Vaya. Porque el número que tú vas a obtener, si le restas 1, bueno, ¿qué sucede? Que el impar, en realidad. Pero, ¿será que solamente esta expresión se cumplirá o puede existir otra manera de escribir un número de impar? No sé. ¿Cómo, cómo, por fin? ¿Cómo dijo? O sea, solamente... Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, por acá. Ok, ajá. ¿Existirá alguna otra manera? Porque puede ser un número impar decreciente o un número impar creciente. Entonces, fíjense aquí este dato. Lo que dice Gabi está excelente. Y vamos a agregarle otra cosita más. Porque puede ser de esta manera 2x menos 1 y a su vez podemos agregarle 2x más 1. ¿Ok? Porque suponte, si tu x aquí vale 1, sería 2 por 1, 2. ¿Menos 1? 1. 1. Aquí sería, si aquí vale 1, 2 por 1, 2. Más 1, 3. Entonces, aquí tú puedes colocar como que el anterior o el siguiente. Pero de las dos maneras está bien dicho, ¿ok? No se preocupe. Muy bien. Sí, entonces, ok, ok. Entonces, la suma de dos números impares. Entonces, hay que tener mucho, mucho en cuenta. ¿Cómo? Si la suma de dos números impares, tú puedes decir uno como que 2x menos 1 más, ¿cuál sería el siguiente? A ver. 3. 3. Ah, muy bien. 3, pero, 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 este es tu orden, 2x menos 1, pero ¿cómo sería el siguiente? Para que te dé un número impar. ¿Cero? No. No. Vamos a ayudarlo aquí, vamos a ayudarlo aquí, vamos a ayudarlo aquí. Suma de dos números pares. A ver. Si serían dos, la suma de dos números, dos números pares, entonces sería 2x más, o sea, este es mi primer número, 2x. Más 2x, profe. Ajá, más 2x más, más, ¿cuánto tengo que sumarle para que me dé el siguiente número par? 4x. Uy, uy, no. ¿Cuánto tengo que sumarle? Si el primer número es 2, ¿cuánto le sumas al 2 para que te dé el siguiente número par? ¿6? ¿X? ¿X? No. Si tu primer número es 2, entonces tú dices, listo, entonces mira, mi primer número es 2x, cuando x es igual a 1, ¿sí? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuánto debe ser este? ¿Cuánto debes sumarle para que te dé aquí 4? 2. 2. 2. Ah, claro, porque mira, claro, ¿viste? Porque hace aquí, claro, entonces aquí tienes que sumarle, mira, más 2, aquí, ahora con el impar, para entenderlo bien, el impar, sumamos que tengamos 1, y el siguiente, ¿cuál va a ser? Bueno, supongamos que me dio, no sé, 1 y el siguiente es 3, y aquí me dio 2x, menos 1, cuando x, vale 1, ¿no? Entonces, ¿cuál será la siguiente expresión para que me dé 3? 2x, ¿será que sumo algo? ¿O será menos 3? ¿O más 1? ¿Cuánto tengo que sumarle? Se suma 2x. Más 1. Más 1, creo. Más 1, vamos a, vamos a comprar, si aquí x vale 1, sería 2, por 1, 2, más 1, 3, está bueno, ¿eh? Ah, eso, no, 2x más, no sé, ¿hasta aquí estamos bien, muchachones? Sí, profesor, ok, para mí, ok, listo, entonces vamos, ahora sí, vamos a darle, vamos con un par de problemitas, porque ya, ahora sí, viene lo bueno, perfecto, entonces, vamos aquí a hacer, guacata, y vamos, ahora sí, con problemas, de edad, profesor, eso de problemas de edad, es que, es si yo tengo mi edad, y le sumo la otra edad, y la otra persona, así, algo parecido, y profesor, ¿yo puedo saber si ella me quiere, con esa, con ese problema? no, no sabemos, ya no sabemos, no sabemos eso, no sabemos eso, bueno, bien, vamos a ver esto, lo siguiente, fíjense, un primer acercamiento, va a ser el siguiente, a ver, déjame ver el número de lista, para qué, qué nombre vamos a poner aquí, quién será la víctima, digo, quién será el participante, a ver, bueno, tengo aquí a Gabriel, ¿no? vamos a colocar aquí a Gabriel, entonces, vamos a colocar aquí, ok, primer ejercicio, sí, bueno, ¿estás preparado Gabriel? Sí, la va, ah, sí me gusta, muy bien, ok, si dentro, si dentro, de 10 años, Gabriel, tiene el triple, de la edad, que tiene ahora, y pregunta, ¿qué edad, qué edad, tendrá entonces? Ay, pero creo que se multiplica, ajá, ya Katy, por ahí está dando, está ayudando, eso está bueno, primer lugar, yo creo que lo saco ya, espere, espere, ajá, ok, lugar chance entonces, dentro de 10 años, ¿qué significa eso de dentro de 10 años, muchachos? A ver, identifiquemos como las variables, ¿no? Primero, dentro de 10 años, o sea, se multiplica 10 por 3, y luego se divide entre 2, ya vamos, ya vamos, ok, Gabriel, ajá, seguimiento sería, sí, a ver, ya, vamos a interpretar, eso es lo que me dijo Gabriel, está buenísimo, ¿no? ya el hombre dijo nada, porque ya tengo aquí, me doy cuenta que cuando Gabriel responde, se emociona, yo hago mi, yo hago mi, mi próximo disco, si lo voy a dedicar a todos mis fans, especial profesor de matemática, ah, entonces aquí, dentro de 10 años, el próximo disco de Gabriel va a ser matemático, claro, totalmente, las ecuaciones de Gabriel, las ecuaciones de Gabriel, las ecuaciones de Gabriel, ahí en un verso, entonces, mire, dentro de 10 años, o sea, X, dentro de 10 años, X más, 10, ¿no? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Claro, está bien, sí, sí, ajá, entonces tiene el triple de la edad, o sea, lo que me dijeron todos, 3 por X, ¿no? Ajá, entonces aquí, ya está todo sencillo, ¿no? Este X que está positiva, pasa negativa, o sea, te queda como que, este, 3X menos 1X, 2X, y entonces, ¿cuánto sale X? 5, 30, entonces X sale 5, ¿no? Ahora la gran pregunta, la gran pregunta, es un macaco, ajá, pero, ¿es la edad de Gabriel? No, no, ¿cuál será la edad de Gabriel? 3, creo, seguro, no, pero o sea, la pregunta es, ¿qué edad tendrá? Claro, entonces, ¿qué edad? 15, 15, 15, 15 por 5, 30, no, no, o sea, vamos aquí, 5 por 3, 5 por 3, ¿la edad actual, cuál es? 5, ah, claro, 5 años, bueno, la edad que va a tener futuro es 15, exactamente, muy bien, pisi, pisi, ¿sabe? ¿la edad? 10 años, 10 años, ya, profe, porfa, a mí no me engaña, RM en primaria, esto era fácil, pero en secundaria va a venir algo difícil, yo lo sé, claro, ajá, pero luego en el examen difícil, pero, 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 no sé qué es, mi abuelita está tranquila, y no se está quejando tanto, profe, pero, o sea, es que yo, para que me pudiera dormir, levantarme 10 minutos antes que acabe la clase, lo resolví y me iba a mi casa, profesor, pero acá no puedo hacer eso, ok, ahora sí, vamos a ver, vamos a poner aquí ahora otro, pero con edad, a ver quién está, a ver, vamos a colocar a, a Kevin, vamos a poner a Kevin ahora, uy, Kevin, profe, póngalo bien a Kevin, ajá, sí, sí, vamos a poner a Kevin, sí, profe, Kevin, póngale a Kevin, a las quechua, profe, a las quechua, ¿qué es eso? a las quechua, a las quechua, eso, todo entre Kevin y yo nomás, como a las quechua, a las quechua, el pueblo palita, como, ok, calcular el año de nacimiento, de Kevin, de Kevin, sabiendo que en el 2039, ya esperemos que ya no tengamos coronavirus, ni tampoco tengamos hombres, su edad será el doble, el doble que en 2018, ok, entonces vamos como a, pero Kevin es de mi, es de mi promo, así que él nació en 2005, ajá, así es, sabiendo eso, te ganas al profesor, ajá, sí, exactamente, vaya, vaya, entonces vamos a pensar esto, vamos a pensar esto, en primer lugar, en primer lugar que hay que interpretarlo y entenderlo, no es que hay que hacerlo de golpe, calcular el año que nació Kevin, ok, un año inicio, sabiendo que en el 2039, su edad será el doble que en el 2018, poca, no sé ya, o sea, el nacimiento de Kevin es X, ok, muy bien, vamos entonces a poner como que X nacimiento de Kevin, nacimiento, edad, nacimiento de Kevin, o sea, aquí colocaremos, perfecto, X nacimiento de Kevin, edad, vamos a colocar aquí como que edad de Kevin, porque tal, esto es casi, muy bien, me gustó esto de primero definir las variables, entonces, edad de Kevin, listo, 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 entonces, esto se puede, aquí está, ok, entonces, ¿qué podremos tener aquí? ¿qué podremos tener aquí? o sea, me dicen que en el 2018, tendrá el doble de su edad, o sea, 2X, ¿no? o sea, por ahí va a ir por el 2X, ¿cierto? Pero la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo sacar ahí un dato? Porque me dan puros años, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer ahí? ¿a qué? O sea, yo creo que lo que puede salir es el año en que nació más, ah, bueno, sí, porque solamente hay 2039, profesor, ese único dato numérico. Pero que, o sea, vamos a entender esto, del 2039, al 2018, ¿hay cuántos años de diferencia? 17, creo, no, 21, ¿no? Sí, 21. Ok, entonces, hay 21 años de diferencia, o sea, ¿qué significará eso? Sería 2X, 21, creo. Vamos, exactamente, entonces, así, podemos, podemos decir, que su edad, en el 2039, o sea, será el, o sea, será la edad, de, del 2018, más, 21, o sea, profesor, ya va, ya va, ya va, ya va, se me está diciendo que, sabiendo que la edad que viene en 2039, su edad será el doble, ok, entonces me está diciendo que la edad, en el 2039, sería 2X, ¿no? 2X, ¿cierto? Y la edad, entonces, en el 2018, o sea, sería X, más 21, ¿por qué? Porque sería la diferencia de edad que tendría, ¿no? Entonces, nada, muchachones, aquí podremos despejar el valor de X, esta X que está positiva, o sea, de ser un dos miembro, pasa ese miembro negativo, y te queda 2X menos X, 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 está 21, está 21, entonces, ¿cuántos años tiene Kevin? 21. ¿Seguro? Uy, 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 nos va a tener 21 en el 2018. Ah, ¿el doble? Pero, ¿qué me están preguntando? El año, el año que nació, ¿cómo voy a calcular el año que nació? O sea, si nació, en el 2018 tiene 21, nace 27, creo. O sea, claro que yes, ¿por qué? Porque debemos que, ¿puedo, puedo girar hacia la derecha? ¿Puedo ir hacia acá? Sí, ok, ya, ¿ya tomaron? ¿Hicieron description de esto ya? No, espere, profe, voy a bajar. Pero, profe, yo, o sea, en el problema, técnicamente, yo hubiera nacido en 1997. Bueno, para que veas, Kevin, tú, 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 estás viejo, oye, mundo, mundo para mí. No, que en 1997 nació, ay, no. Viejo, está viejo. Oye, cállate, oye. Oye, qué fue. Oye, en ese año nació un idol de K-pop. Sí, sí, sí. Oye, oye, te amo. Oye, profe, como ve, así son las mujeres conmigo, se vuelven locas. Sí, exacto, Kevin, tienes mucha... Ay, Dios mío. Ve, ve, está volviendo la otra. Sí, sí, tranquilo, ok, tranquilo, tú, tú, mejor no hables para que no haya, pues no pase nada. Exacto. ¿Puedo, puedo seguir, puedo seguir aquí? Ok, voy a pasar, ok, voy a pasar por acá, listo, listo. Entonces, lo que están comentando ustedes es cierto, muchachos, porque en el 2018, él tiene 21, entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, debemos, entonces, colocaremos como que, 2018, menos 21, menos 21, es igual a 1997, hasta la edad, y este es el año que nació, ok, listo, listo, listo. Hasta aquí está todo ok, así que está todo ok, chévere. Todo chévere. Es bueno. Vamos, vamos con una cosita bien interesante, vamos con una cosita bien interesante, vamos a ver aquí, bueno, sabemos que todos, todos tenemos, en su mayoría, en su mayoría tenemos abuela, y la queremos mucho, ¿verdad? Pues sí. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, supongamos que Priscila, entonces, la abuelita de Priscila, la abuelita de Priscila, abuelita de Priscila, ajá, de Priscila, tiene, tiene, tiene cinco veces, cinco veces, su edad. Pero se sabe que Priscila tiene 70 años, ajá, ¿cuál es Priscila? y su madre de Priscila, ¿no te ve? 150, a la vez. Y su madre de Kevin, ¿ya? Y su madre de la mitad, y su madre de la mitad, ¿te callan Kevin? güey. mire, 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 y me dice, dentro de seis años, ojo, un poco pelado, dentro de seis años, la edad de Priscila, la edad de Priscila, a ver, a ver, es la mitad, que la de su madre, uy, papá, a ver, sí, y por último nos preguntan, ¿qué edad tiene cada uno? Ajá, Priscila, lo que nos ha metido. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces la edad, la abuela, la abuelita de Priscila, tiene cinco veces su edad, ok, y su madre tiene la mitad de edad, que tiene la mitad de edad, de su abuela. No sé, encontré un error. ¿Dónde? ¿Por qué dice de la Priscila? Ajá. De la, de la, ay, perdón. No puedo, no puedo. Gracias, gracias, gracias. De la Priscila, de la Priscila. Muy bien, muy bien, muy bien, está bien, está bien, entonces, aquí mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, la mitad de su abuela, entonces, dentro de seis años, la edad de Priscila, es la mitad de la edad de su madre. O sea, qué edad tiene cada una. X más seis es igual. Ajá, vamos. Y entre X. Vamos, eso vamos a plantear, vamos a plantear. Vamos a plantear aquí como que planteando, vamos a plantear aquí. ¿Sí se ha entendido, ahorita, muchachos? ¿Sí se entiende esto? O sea, lo importante es como que transformar del lenguaje escrito a simbólico, ¿ok? Eso es lo que se quiere. Profe, R me parece fácil, pero hay cosas que no son fáciles. Claro, entonces, primero vamos como a definibilidad de Priscila, o sea, Priscila puede ser que tiene, o sea, X, que es la edad de Priscila, no sé, edad de Priscila. Listo, 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 listo. Hermoso, escribe mi nombre, profe. Claro, disculpa, ahí está. Todos le escriben mal. Luego, la edad de su abuelita, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la edad de su abuelita? No voy a decir nada. No, 5X. Más 5X, ¿será que será más 5 veces? No, 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 5X nomás. 5X, 5X, ajá, entonces aquí, 5X sería la edad de la abuelita, edad de su abuelita. Abuelita. Y ahora, ¿cómo sería la edad de la madre? La mitad, ¿no? La mitad de quién? De la abuela, ¿cierto? Entonces sería 5X entre, ajá, entre 2, ¿no? Sí. La edad de la madre, la edad de la madre, se va a colocar aquí, entre 2, entre 2, listo, listo, listo. Ok, entonces, ya que tenemos todas las variables como definidas, nos queda netamente, muchachos, es unirlas, a ver qué puede, que no sale de aquí, voy a girar un poquito hacia la derecha, muchachos, aquí, ok. Ay, profe, no le tomé capoeira. Ay, perdón, 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 entonces, aquí, ¿dejo aquí? Listo. Profe, ya. Profe, espera, 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 sí, espera, 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 ok, profe, ¿usted conoce algún acelerador de partículas? Sí, conozco, lo he leído, lo he leído bastante, no, domínico, la que es falso, oye, esas no son las maquinazas, esas, oye, sí, y que recorren miles y miles de kilómetros, solamente para ver partículas, es súper interesante, en Suiza, profe, hay uno, es uno de los más grandes, Doc Talks, correcto, correcto, lo sabía, lo sabía, no, lo vi por un programa, no, 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 ya lo mientas, fue Doc Talks, no. Profe, ¿le gustaría conocerlo? Yo sí quisiera conocer a este, quisiera conocer, además, sí, no, profe, de ahí creemos a Flash, claro, exactamente, claro, que venimos, por favor, es mi momento, es mi momento, es mi momento, es mi momento de brillar, muy bien, torre Barry, sí, 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 bueno, tienes que verla también con Supergirl, o sea, tienes que verlas las dos, pues, yo empecé primero con Supergirl, y ahorita estoy terminando de ver la de Flash, yo me, yo me vi toda la de Flash, de ahí me puse a ver la de Supergirl, y me estoy viendo ahora la de Arrow, pero Arrow usó un montón de temporadas, o Arrow es chéverazo, sí, confirmo, ya sé, ya, voy en la segunda temporada, me faltan, ok, la diferencia es que en la de Flash hay chicas bonitas, o, o, Arrow también tiene, Felicity es linda, claro, entonces, Kevin, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Tú asumías, ¿ah? Ah, qué bárbaro, tranquilo, negro, ¿cómo? Muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias, muy bien, vamos ahora a pensar, a ver, aquí nos dice, si la edad de Priscila es X, la de su abuelita es 5X, y la edad de su madre es X, 5X entre 2, ¿cómo sirve la ecuación? Porque me dice, dentro de 6 años, la edad de Priscila, o sea, la edad de Priscila, dentro de 6, ajá, la edad de Priscila, me dice, es la mitad, o sea, es la mitad, es la mitad, que la de su madre, o sea, oh, que entonces sería como que la mitad, de la de su madre, o sea, ah, pero, si colocamos la edad de su mamá, sería 5X entre 2, pero le pregunto, si aquí yo aumente la edad de su mamá, de Priscila en 5, o sea, le sumé 5 años, 6 años, aquí a la edad de la mamá, también tengo que sumarle 6 años, ¿no? Oh, sí. Eso, entonces, ¿hasta aquí se entiende, vamos bien? Sí, profe. Oca, 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 entonces vamos a ir resolviendo esto, y vamos a ver, 6, igual a, profe, creo que alguien está con los mensajitos, acá se escucha, ajá, está chateando, profe, mensajes, y profe, están chismoseándose, pero que es Cati, profe, no, es el de Kevin, ay, Kevin, sí, Kevin, está silenciado, qué bueno, entonces, ajá, aquí tenemos, 2 por 6, 12, sobre 2, y aquí ya vamos a, entonces, fíjense bien muchachones, aquí este, recuerden que la multiplicación es lineal, o sea, este 1 multiplica a todo esto de aquí, aquí este 2 solamente multiplica al 2, entonces nos va a quedar al final, x más 6, igual a 5, más 12, sobre 4, ahora, la idea es dejar esto de manera lineal muchachones, entonces este 4 que se está dividiendo pasa, multiplicando, y como pasa multiplicando, va a multiplicar a cada uno de estos, serían 4 por x, 4 x, y luego, 6, 4, y 24, ¿Cati estás bien? Son muchachones, tranquilos, respiren, tomen aire, tomen aire, tranquilo, domérico, piensa en tibia, sí domérico, aquí podemos despejar, este 4 x, este 4 x, que está positivo pasa negativo, 5 x menos 4 x, solamente una x, y este 24, este 12, que está positivo pasa negativo, sería 24 menos 12, 12, entonces, ¿cuántos años tiene Priscila? ¿podemos ya concluir esto? ¿cuántos años tiene Priscila? Tiene 12, no, Priscila tiene 12 años, muy bien, tiene 12 años, en verdad tengo 3, bueno, lo siento, bueno, 12 más 1, tiene 5, es mental, sí, por si acaso, mi cumpleaños es este mes, ajá, ajá, muy bien, te cantamos cumpleaños, por aquí, hacemos una reunión, bueno, cumple 5 más 1, ajá, ¿cómo sería la edad de su mamá? ¿la edad de su mamá? ¿cómo sería? 30, muy bien, 30, 30, 30 años, y la edad de su abuelita, ¿de su abuelita? 60, profesor, listo, no Samuel, no te metas ahora, para responder cuando está toda la casa inactivo, listo, listo, hasta aquí se entiende, muchachos, hasta aquí se entiende, sí, 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 pero sí se entiende, perfecto, yo creo que hasta aquí, vamos como a revisar, ¿qué fue lo primero que hicimos, muchachos, que para hacer una recapitulación, miren, lo primero que hicimos fue, el temario, primero vimos el temario, vamos a trabajar problemas de edades, de propósitos, aplicar los conocimientos, de ecuaciones, y de planteamiento de problemas, luego que hicimos un previo, donde estuvimos hablando un poco, de cómo transformar de escrito a simbólico, y después empezamos con nuestros límites, entonces, lo importante es identificar las variables, muchachos, profesor, espere, voy a tomarle fotos, ponerla, ok, primero es, identificarlas y ponerla en cuestión, y así, ir poco a poco, esto está chévere, esto está sencillo, así que, ya con esto, ya con esto, creo que podemos continuar para mañana, el viernes, muchachos, vamos a tener una práctica de esto, una práctica sencillita de esto, ok, profe, profe, pues, para un lado derecho, es que no veo lo demás, ay, perdón, perdón, ya te coloco aquí, aquí así, así, profe, me doy cuenta que ahora tenemos exámenes, más recurrentemente, por lo cual yo creo, y debería pensar, de que no deben haber exámenes centrales, profesor, así es, firmo, porque o sea, acabamos un tema, hacemos examen, acabamos otro tema, hacemos examen, ajá, parece triste, sí, bueno, hasta en la academia, nunca hay vacaciones, profe, aparte, todos estaríamos más inteligentes, profesora, totalmente, menos estrés, yo creo que no, si tendrán vacaciones, yo creo que sí, en algún momento, no sé, este, cuándo se tendrán, pero, si no hay vacaciones, yo voy a poner mi horario, vacaciones para mí, nomás, voy a cobrar las vacaciones, que deberían cobrar mí, claro, no, porque de verdad, también, también uno no se cansa, pues ahí fatiga mucho, pero para mí me duele la espalda, estar todos los días sentado, claro, si no tienes, si no tienes silla de gamer, te va a costar, oh, profe, el otro día está viendo la silla, si están caras, 600, 700 soles, no, 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 Doménico, siempre han estado así, profe, no, no, yo conseguí una en 380, por, en promar, eso es la pura cao, profe, ya baratas, profe, no, profesor, de verdad, tú, ¿tú qué te metes? ¿eh? Ay, mi humito, profe, en el infierno, de verdad, muchacho, es que necesitan, ¿no? Como están todo tiempo sentados, necesitan, vale, 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 muchachos, me, me contento, de verdad, escucharlo, que te encuentre muy bien, ¿ok? Uy, estamos, no se me hagan que diga eso, dos meses, creo que hasta aquí estamos listos, ¿ok? Manish. Entonces, no me, no me voy, sin antes agradecer a cada uno de ustedes, muchachos, gracias Adriana, gracias Col, gracias Blanca, gracias Camila, gracias Gabriel, gracias Domérico, gracias Gonzalo, gracias Yací, gracias Córdoba, gracias Lucía, gracias Katy, gracias Kevin, gracias Lucena, gracias Tejada, gracias Priscila, gracias Ricardo, gracias Samuel, gracias Valeria, y de último, pero no menos importante, gracias Lomira, muchachos, que tengan un feliz inicio de semana, bueno, en este caso ya es miércoles, y nos vemos mañana, ¿ok? Muchachos, un abrazo, un abrazo, chao, 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 chao,